Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estudiar fuerzas, pero sobre superficies sumergidas. Bien, en este problema nos pide dar la fuerza resultante. Aquí tenemos que graficar una distribución de fuerzas. Para ello voy a hacer uso de la presión. En este punto, a nivel de la superficie libre, aquí voy a poner un triangulito, la superficie libre tiene una presión manométrica de cero. Y a medida que me voy profundizando, me voy sumergiendo, esta presión va aumentando. La presión va aumentando de forma lineal. Hay que recordar que la presión hidrostática es igual a qué? Densidad, gravedad por altura. ¿De quién depende la presión hidrostática? De la altura. O sea, va a depender de la altura o la profundidad de nuestro lado. Ahí está. Bien, ahora también recordemos pues que la presión, que la presión es fuerza sobre área. Si nosotros consumimos la presión en cada punto, multiplicamos por el área, pues ahí haríamos la fuerza. Y ahora voy a graficar una distribución de fuerza. Ahí está. Teograficando mi diagrama de fuerza. Y por aquí. Tenemos un diagrama de fuerzas. La fuerza que actúa sobre esta pared vertical no es constante. Tiene una distribución. Y entonces a nosotros nos pide hallar esta fuerza resultante. ¿Cómo lo vamos a hallar? Sencillamente, usando la fórmula. Que la fuerza es igual a la integral de la presión por el diferencial de área. ¿Cuál área? El área en contacto. Esto pues es una pared vertical, puede ser una presa. Siempre es el área en contacto. Bien, voy a graficar. Puedo graficar esta pared, que está de color rojo, de otra vista. Voy a graficar. Aquí. Para poder analizar. A ver. A graficadito. Bien. Sabemos pues que. En esta pared. La altura es. H. Entonces voy a analizar sobre un pequeño fragmento de fuerza. Voy a coger esta fuerza. O sea, voy a tomar un diferencial de esta f. Este punto, ¿no? Si proyectamos por aquí. Este punto. Ahí está. Ese punto. Entonces, sobre esa línea yo tengo una misma presión. Yo tengo un mismo diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza. Y a su vez también está actuando. A su vez también está actuando sobre una pequeña área. O sea, que tengo un diferencial de área. Si esta pared tiene una altura H. Y una longitud L. Entonces este diferencial de área lo puedo hallar fácilmente. Primero, ¿cómo llamamos el área? El área. Vamos aquí. Área. Es igual a aquí. Área es igual a largo por alto. Aplicamos el diferencial. Diferencial de área es igual. Diferencial de L por H. Más L por diferencial de H. Estoy haciendo un poco de demostración matemática. Ahora, la longitud se va a mantener constante. Por lo tanto, si se mantiene constante, el diferencial es cero. Quedándome que el diferencial de área es igual a L por diferencial de H. ¿Quién es el diferencial de H? Esto que está aquí. Este pedacito que está por aquí. Lo voy a graficar. Esto aquí es el diferencial de H. Área es todo esto que estoy sombreando, ¿no? Entonces, yo quiero saber la fuerza sobre esta pequeña cantidad. Bien. Entonces, como yo quiero saber la fuerza resultante, yo tengo que integrar todas estas líneas de fuerzas diferenciales. ¿De dónde? De cero hasta H. Entonces, yo digo, por lo tanto, aquí, por lo tanto, la fuerza es igual a la integral presión. ¿Qué presión está actuando a este nivel? La presión hidrostática. Ya que la presión hidrostática solo depende de la profundidad. Entonces, yo digo, densidad de líquido, gravedad por altura, por diferencial del área. ¿El diferencial del área es igual a quién? A L por diferencial de H. Quedándome que la fuerza es igual a quién? A densidad, gravedad y longitud que sale de la integral, ya que estos son magnitudes constantes. Quedándome H por diferencial de H. ¿De dónde a dónde está esa distribución de fuerzas? De cero a H. Vamos a integrar. Por lo tanto, la fuerza resultante sería, densidad, gravedad, L por H cuadrado, L por H cuadrado, sobre 2. ¿Bien? Esa sería nuestra fuerza resultante. Y aquí tenemos la fuerza resultante. Ahora, presta atención. Voy a maquillar, o sea, voy a hacer unos pequeños cambios, unas pequeñas equivalencias. Vamos a hacer unas pequeñas equivalencias. Y pues sí que esta fuerza resultante es equivalente, es igual. Mira esto que voy a colocar aquí. Mira. Y te voy a poner la densidad, ro, L por H, por H medios. ¿Bien? ¿Quién es L por H? ¿Quién es esta cantidad? L por H es el área. Ah, entonces yo puedo escribir que esto es igual a ro, G, área. O sea, H medios. ¿Quién es H medios? H medios, ¿sí? Si está por aquí, el centroide de quién? De la pared o de la superficie en contacto del fluido con la pared. Entonces, puedo poner como H, C. Y esta es otra ecuación equivalente para la fuerza resultante. Lo que hemos hallado es la fuerza resultante. ¿Está bien? Bien, entonces, tenemos una ecuación que la fuerza resultante es densidad, gravedad, longitud, H al cuadrado, que es la altura entre 2, o densidad, gravedad, área, área de la pared o de la pared en contacto. Y H es la altura o el centroide, esa pared, medido todo desde la superficie libre. Tienes dos ecuaciones. Bien, en el siguiente problema voy a demostrar que esta fuerza resultante actúa en el centroide, usando un pequeño teorema. Nos vemos ahí.